Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a Vasa Casa de Fórmula 1 y hoy tenemos un vídeo muy interesante, un vídeo que ya va en sintonía un poco con lo que hablábamos el otro día de Oscar Piastri y es acerca de la renovación de Fernando Alonso. Fernando Alonso que no se estaba muy claro si iba a renovar con Alpine o no él había dicho reiteradamente que quería seguir en la Fórmula 1, lo había comentado, su objetivo era seguir en la Fórmula 1 hasta por lo que él había dicho que un compañero suyo le gane de paliza, hasta que no vea que a un compañero suyo le gane de paliza entonces que no debe de estar en la Fórmula 1, él quiere seguir en la Fórmula 1, quiere seguir con su objetivo del tricampeonato veremos si eso lo acaba conseguiendo, es complicado porque no tiene un asiento de un equipo en la zona alta lo intentó con Alpine, lo intentó con el plan, no salió y ahora pues bueno, tiene que intentarlo, estaba barajando opciones aquí lo comentábamos de que Alonso no tenía claro si renovar, parecía además que la relación entre Alonso y el grupo Renault estaba yendo muy mal porque además declaraciones de Luca de Meo por ejemplo, que es el CEO del grupo Renault había comentado que tenían dos muy buenos pilotos que eran Esteban Ocon y Oscar Piastri Oscar Piastri por supuesto lleva también mucho tiempo diciendo que quiere correr el año que viene si o si en la Fórmula 1 no quiere seguir como piloto reserva y además si Alpine no conseguía sacarlo a otro equipo pues iba a ser complicado y entonces tendrías que mantenerlo porque si no te puede pasar como es lo mismo que ocurrió en el caso de Red Bull con Verstappen Red Bull subió a Verstappen al año de estar en la Fórmula 1 cuando tenía tan solo 18 años porque estaba empezando a amenazar con que a lo mejor se podía llegar a ir a Mercedes tenía ofertas de Mercedes para poder irse y claro, te lo tienes que mantener porque es tu joven estrella porque obviamente te puede durar muchos años y es el mismo caso de Alpine pero si lo consiguen meter en plan cesión en algún otro equipo pues ya eso se libera un poco pero también ahí yo creo que el problema está en la renovación a Esteban Ocon porque al final entre Ocon y Alonso, Alpine prefiere a Alonso pero entre obviamente Ocon tenía ya contrato a Alonso entonces será más fácil echar a Alonso para meter a Oscar Piastri parece, todo lo parece indicar que Oscar Piastri va a acabar en Williams el año que viene una renovación, una cesión por dos años porque además también el equipo Williams va a llevar motores Renault a partir del año que viene eso es lo que se están diciendo los rumores yo no os lo estoy confirmando pero son rumores muy fuertes que están sonando ahora mismo y podría llegar a ser porque además vimos unas declaraciones de Toto World diciendo que quiere desprenderse de un equipo cliente así que podría llegar a darse que Williams sea ese equipo que desprenden y pasa a montar motores Renault la próxima temporada y Oscar Piastri en formato de cesión vaya a sustituir a Nicolás Latifi y así Fernando Alonso ya sí pueda renovar con el equipo Alpine porque se estaba como digo barajando varias opciones se hablaba mucho de un regreso a McLaren podría haberse llegado a dar por todo el culebrón que está ahí habiendo con Daniel Ricciardo pero obviamente primero tiene que salir Daniel Ricciardo y luego tiene que querer tanto McLaren como Fernando Alonso a lo mejor yo me imagino que Alonso de las posibilidades que había si saliera Alpine era la que más le tentaba de las posibilidades y más realistas porque luego hay una posibilidad que se ha hablado mucho que vamos a comentar pero yo lo veo cero realista entonces de las que dentro de lo que cabe podía llegar a darse realista era algo que podría ser tentador más que Alpine pero yo creo que obviamente al final era muy complicado otra la que yo digo que es la más tentadora por supuesto pero cero realismo porque es muy complicado es Mercedes ¿por qué cero realismo? porque depende de que Hamilton decida o marcharse o incluso retirarse entonces claro dependiendo de esas dos cosas yo creo que todavía Hamilton no se va a acabar retirando porque yo creo que lo va a intentar como he comentado varias veces ese octavo título si pasan algún un par de años más si no lo ha conseguido ya se puede retirar pero mientras todavía esté en la Fórmula 1 lo acabará intentando a ver si acaba consiguiendo ser el piloto con más títulos de la historia entonces veo muy complicado que se retire podía haberse llegado a dar el caso de que se marchase de equipo se marchase a McLaren incluso por ejemplo que esto se ha hablado bastante pero sigo viendo lo complicado y además Hamilton ha dicho que va a seguir tanto en la Fórmula 1 como que va a serle leal a Mercedes así que no lo veo yo obviamente era cero realismo otra que se hablaba mucho es Aston Martin no me gusta demasiado Aston Martin ha dado un paso adelante bastante grande es un proyecto pues bueno no está mal pero entre el proyecto de Aston Martin y el proyecto de Alpine pues si ya has elegido el proyecto de Alpine veo raro de repente cambiar al proyecto de Aston Martin que ya sabes además que vas a estar con Laurence Stroll que bueno Laurence Stroll ha comentado varias veces que sí que quiso a Fernando Alonso también cuando estaban decidiendose entre Vettel Alonso pues con Alonso también llegaron a hablar cuando fue finalmente Sebastián Vettel cuando cambiaron a Aston Martin pero bueno tienes que ir con Laurence Stroll tienes que ir con Lance Stroll que es el hijo al final del dueño todo eso y depender de que Sebastián Vettel también acabe decidiendose retirar yo y luego las otras opciones que se podía llegar a hablar obviamente se llegó a sonar Williams Alfa Romeo Haas todos esos equipos pues obviamente podría llegarse a dar pero dentro de lo que había yo no veo más la renovación con Alpine y parece que todo parece indicar que está muy cerca falta simplemente el comunicado oficial los medios italianos han dicho que ya habría firmado incluso esa renovación ya habrían llegado al acuerdo incluso habrían llegado a firmar el contrato hay otros medios que solo están diciendo que ya está el acuerdo no han firmado pero que va a firmar para la próxima temporada para el año 2023 seguirá en la Fórmula 1 con esta nueva temporada que va a seguir si corre la temporada 2023 se va a convertir Fernando Alonso en el piloto con más temporadas de la historia de la Fórmula 1 con 20 temporadas actualmente está empatado en 19 con Barrichello, Schumacher y Kimi Reikonen con esos tres pilotos está empatado y si consigue correr la temporada que viene que todo parece indicar que sí Fernando Alonso se va a convertir en el piloto con más temporadas corridas en la Fórmula 1 además ya en el último Gran Premio en el Gran Premio de Azerbaiyán consiguió convertirse en el piloto con la carrera deportiva más longeva en cuanto a tiempo superando a Michael Schumacher lo ha conseguido superar Michael Schumacher tenía ese récord pero ahora ya Fernando Alonso es el que más tiempo en cuanto a tiempo desde su debut hasta el día de hoy ha corrido para la Fórmula 1 y además esta misma temporada va a convertirse en el piloto con más carreras disputadas con más grandes premios actualmente lo es Mick Schumacher lo es Mick Schumacher no, sí, Mick Schumacher no ha corrido nada lo es Kimi Reikonen pero lo va a superar Fernando Alonso esta temporada como el piloto con más carreras en la Fórmula 1 así que va a ser el piloto que más carreras tenga en la Fórmula 1 que más carreras haya disputado más longevidad ya a partir de la temporada que viene sin ninguna duda obviamente bueno ya de por sí esta temporada lo va a ser pero además en la temporada que viene va a ser el piloto con más temporadas distintas disputadas en la Fórmula 1 además obviamente está teniendo el ritmo lo hemos visto en Alpine hay quien dice que está siendo mejor Ocon no está siendo mejor Ocon lo único que en las primeras carreras ha tenido mala suerte y recordamos en Arabia Saudí Alonso clasificó muy bien e iba por delante de Esteban Ocon que es lo que ocurrió que Fernando Alonso tuvo problemas de motor en Bahrein incluso que es la primera carrera la primera vez que puntúa ya hasta el Gran Premio de España en la primera carrera y que también consigue puntuar también tuvo problemas de motor y por eso era delante a Esteban Ocon como digo Arabia Saudí estuvo por delante y hubiera tenido acabado por delante pero tuvo esos problemas Australia Fernando Alonso estaba ahí que podía haber hecho por lo menos un cuarto puesto en clasificación tuvo problemas de motor salió décimo luego tuvo mala suerte con el safety car al final acabó muy atrás y así ha ido siendo todas las carreras Emilia Romagna por ejemplo no llega ni a completar las 10 primeras vueltas Miami sigue teniendo problemas luego ya sí que llega España que en España saliendo desde la última posición consigue puntuar el Gran Premio de Mónaco que consigue acabar en séptima posición y este Gran Premio de Azerbaiyán que también ha conseguido acabar en esa séptima posición está haciendo una temporada muy buena le ha costado por esos problemas ha tenido el peor arranque en su carrera deportiva aún así en cuanto a nivel está siendo muy bueno y por eso también yo creo que al final Alpine quiere mantenerlo porque han visto a Fernando Alonso que tiene 40 años y que sigue rindiendo mejor que Esteban Ocon para que os hagáis una idea o sea para que no es que yo diga que Fernando Alonso está teniendo una mejor temporada porque la está teniendo pero obviamente en cuanto a puntos no lo está teniendo y si solo te fijas en los detalles esos obviamente Fernando Alonso está teniendo peor temporada que Esteban Ocon pero para que os fijéis que hasta dentro de Alpine creen que Fernando Alonso está haciendo mejor temporada y sigue siendo mejor piloto y lo ponen por encima porque cuando todavía no tiene contrato cuando han tenido que introducir unas mejoras para un solo piloto las han introducido para Fernando Alonso eso hicieron en el Gran Premio Miriam Romagna no sirvieron de mucho porque Fernando Alonso no pudo ni completar 10 vueltas porque se le rompió el pontón pero ahí traían mejoras en el suelo del Monoplaza y Fernando Alonso solo las podían introducir para una persona porque iban a ser para Miami y consiguieron introducirlas para uno de sus pilotos ya desde el Gran Premio de Imola y se las introdujeron a Fernando Alonso o sea para que veáis ya desde Imola que encima llevaba unas carreras sin puntuar confían más en Fernando Alonso y creen que es mejor piloto hasta tal punto de darle antes las mejoras eso lo hacen en todos los equipos al final por ejemplo el año pasado lo veíamos que en Ferrari las ponían en Leclerc por ejemplo antes que en Carlos Sainz vemos en McLaren que las ponen antes en Lando Norris el año pasado las ponían antes por ejemplo con Hamilton que con Bottas así que con todo esto siempre ocurre y en el caso de Alpine ha sido siempre con Fernando Alonso esto ha sido todo por este vídeo dejadme en los comentarios vosotros qué opináis creéis que veremos pronto la renovación de Fernando Alonso creéis que será oficial creéis también por lo tanto que veremos a Oscar Piastri en Williams creéis que es merecida la renovación de Fernando Alonso dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que se iremos hablando de Fórmula 1 y se acerca ya el Gran Premio de Canadá un saludo ¡Suscríbete!